de belleza, ¿Qué nos tienes? Gracias, Ceci, gracias. Oye, pues siempre en la sección de belleza y Paulina Medellín está con nosotros para darnos una sorpresa muy muy interesante. Paulina, ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar aquí con ustedes nuevamente. Yo feliz de recibirte porque siempre nos traes pura belleza, oye. Sí, ¿Verdad? ¿Y de qué manera? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues hoy hay una tendencia muy buena, este es tatuaje de henna cosmético. Órale, tatuaje de henna cosmético. Así es. Se puede usar en el pecho, en la mano, como brazalete, en el pie, como como lo prefieran. Son diseños este súper súper bonitos. Por ejemplo, en ese que está en el pecho, está de hombro a hombro, trae como colgantitos, y se le puede decorar con pedrería, y se ve padrísimo. O sea, que si yo llevo un diseño en especial también me lo puedes hacer tú, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, de verdad. Oye, padrísimo, ¿Eh? De verdad. Así es. Este, son dos tipos de 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 tatuajes. Este, que estamos viendo en pantalla, dura de diez a quince días en la piel. Sí, te puedes meter al agua, te puedes bañar, y no se quita, o sea, conforme pasa el tiempo, se va desvaneciendo el tono nada más. ¿Qué cuidados hay que tener? No hay que tallarse con jabón, no hay que tallarse con estropajo, nada más. Se puede bañar, sí, o sea, el baño es normal. Ok. Nada más, obviamente, no tallarlo mucho porque se puede enrojecer la piel. Se va a desapareciendo. Un jamoncito sin estropajo nada más por encima. Así es. Sí, 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 se va desvaneciendo solito. Bueno. Y ahora, este que trae, por ejemplo, este que trae la modelo en la parte de enfrente, este es de, es como una plantilla nada más. Ok. Y también, en la parte de medias le decoramos con una piedrita para que se vea un collar completamente finito. Este dura, pues, nada más ocho, diez horas para un evento. Para un evento especial que tienes una graduación ahorita que es época de graduaciones. Sí. Y para la gente que nos está escuchando a través de Radio Fórmula, déjenles cuento un poquito, es como si trajeran un collar, pero pegado al cuerpo. Así es. Integradísimo, se ve padrísimo, la verdad es que visite nuestra página para que se den cuenta de qué se trata esto y que dura para un evento, una graduación, ¿verdad? Así es, una graduación, sesión de fotos, lo que necesiten. Claro. Para la gente que no quiera, por ejemplo, dejárselo diez, quince días, este está padrísimo, es una plantilla nada más, va a derir al cuerpo y no le, no les pasa absolutamente nada. Gírate un poquito. Es, a ella le hicimos otro en la parte de atrás. Este sí, dura de diez a quince días, este ya tiene. Piedrería además, ¿verdad? Tiene pedrería, está nada más adornado, ¿para qué? Para que no se vea el puro tatuaje habitual, entonces nada más lo decoramos un poco y se ve padrísimo, porque así con cualquier vestido luce precioso. Muy padre, la verdad es que es una rosa, por aquí la vemos como si tuviera diamante, la verdad es que se ve increíble, ¿eh? Así es. ¿Con qué nos pega? Si no es indiscreción. Es este pegamento cosmético, es para para pedrería cosmética. ¿Para piel? Así es, es para piel. No afecta en lo absoluto a la piel, no no causa ningún daño. Todo es completamente cosmético y este para finalizar le ponemos un poco de glitter en spray. Ok. Para que se vea súper bonito, entonces. Se ve increíble, la verdad. Sí, la verdad. No, no te creería que es de jena, si no es porque tú me lo estás diciendo, porque yo lo veo, yo lo estoy viendo de muy cerquita. Así es. La gente que nos está escuchando. Y se ve increíble cualquiera de los dos, ya sea el que es como plantilla, que es como si fuera un collar que está por el frente. Así es. O el de la parte de la espalda, que de verdad está pardísimo. Así que ya sabe usted, no quiere tener el problema de decir, no me lo puedo quitar, hágase un tatuaje de jena, porque Paulina Medellín está con nosotros para regalarnos esta información. ¿En qué teléfono, por favor? Ah, claro que sí, treinta y tres doce cuarenta y seis, treinta y tres sesenta, estoy a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración. Ella es Paulina Medellín, gracias por estar con nosotros, chicas. Gracias, encantada. Vámonos con Ceci, hasta el otro lado del estudio. Venga.